Cuando llueve, eso queda un hundro de azal. Ella es Lucila Plaza, una vallecaucana afectada por la no culminación de obras de infraestructura, en este caso, la falta de pavimentación de andenes. No sé cuándo van a arreglarme eso allá en mi casa, vivo aquí en Villananzi, etapa 1, en el cual eso lo pavimentaron y dejaron su hueco allí. Obras como esta hacen parte de los más de 135 elefantes blancos que existen en el departamento del Valle del Cauca. Y que la Contraloría General de la República desea reactivar, como la vía Mulaló-Lobo-Guerrero, uno de los proyectos más ambiciosos del país, ya que mejorará la movilización entre el Valle del Cauca y el principal puerto del Pacífico colombiano. La Contraloría estará apoyando y empujando este proceso para que se puedan lograr compromisos que destraben los obstáculos ambientales y del licenciamiento que hoy están frenando este importante proyecto. Impulso que continuará realizando el organismo de control por todo Colombia para solucionar las inconformidades de la comunidad, como las que tiene la señora Lucila Plaza. Yo les agradezco mucho y ojalá me colaboren con eso porque es un pozo que se hace grande allí. La Contraloría General de la República continuará realizando una serie de visitas a lo largo y ancho del país para reactivar obras de infraestructura inconclusas con la estrategia Compromiso Colombia.